Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un hermosísimo día. Yo soy Pia, el día de hoy vamos a abrir el paquete que nos trajo la tienda Dress Lily. Es una tienda chinita también, donde venden ropa, todo tipo de ropa, y algunas otras cosas de maquillaje creo, carteras, zapatos, entre otros. En este caso pedí un poco de todo, así que si quieres ver todo lo que pedimos, cuánto costó y cómo se ve en la página y cuánto se demoraron en traerlo, entonces tienes que quedarte a ver el video. Listo chicas, para empezar vamos a ver cómo se ve en la página esta primera prenda, que es un pantalón. No me gusta comprar mucho pantalones en tiendas así chinas, donde no puedes ver exactamente la calidad ni las tallas, por el hecho de que si no te queda o si te queda chiquito, se fregó todo. Y si te queda grande, bueno, lo puedes meter, pero obviamente no es el chiste. Esta página que tú ves ahorita aquí es la página web en chiquita o en la aplicación de la tienda que te digo que es Dress Lily. Y la primera prenda que te voy a enseñar es este pantalón hermoso, bello precioso que cuando lo vi dudé, no te voy a mentir, dudé un poco porque dije, pucha, no sé, y si no me queda o me queda mal o no sé, en las piernas me ajusta pero en la cadera está floja, entonces dije, me arriesgué, dije, no, lo voy a pedir. Y la pedí en la talla XL, correcto. Es algo muy raro, pero supuestamente lo pedí de la página Dress Lily, pero en la etiqueta dice Ruskol, así que bueno, en fin, este es el pantaloncito hermoso, bello, precioso, cuando me lo puse, está muy bonito, me encantó. En la parte de aquí tiene su, como que su fajita, que es una fajita que es como elástico y que te agarra donde te viene que agarrar. Esto te llega más o menos a la cintura, o sea, es de tiro alto. Me encantan estos detalles del cierrecito dorado. Obviamente es un cierre de mentira porque acá no hay bolsillo, pero el detalle me parece genial, está de moda este detalle en realidad. El precio, ya lo vas a ver ahí en la paginita, no es acampanado, es una terminación normal, tipo pitillo, y eso me encanta. La tela está muy, muy, muy bonita. En este caso, chicas, la verdad que lo único malo de esta tela es que te hace sudar un montón. Aquí en esta parte de Lima y en esta época, enero, febrero, hace mucho calor, entonces este pantaloncito te hace sudar bastante donde no quieres sudar. Y en este caso, la blusita es esta de aquí. Como ves, acá tiene cruzadito. Acá está cosido, o sea, tiene como que una costura y está junto. Y en la parte de la cintura hay un elástico. A ver, ¿dónde se ve el elástico? Aquí. Aquí está el elástico, ¿no? Ahí está el elástico donde te marca la cinturilla. Aquí en la parte de los hombros tiene este detalle coqueto, medio abierto, queda aquí. Y se ven las dos tiritas. Esto lo compré en XL y de nuevo acá sale rosca, no sé por qué. Pero bueno, esto lo compré en XL. La tela es muy fresca, muy, 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 muy fresca. Voy a ver, sí, fácil en mi Instagram te voy a poner fotos utilizando esta blusita que está muy bonita. En este caso me encanta la tela, es manga corta, la manga no te ajusta en los brazos. Te hace una figura bastante bonito porque en realidad el elástico que tiene en la cintura te hace formar bastante la figura y te ves así bien curvilínea. Aquí lo ves como se ve en la página y el precio de esta blusita muy bonita. A esta blusa también le doy 4 de 5. Todos los que les voy a mostrar a continuación todavía siguen en la bolsa. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aunque no lo crean, sí. Como ya aquí en Lima es verano, probé con comprarme un par de ropa de baño. Porque, mira, si ya es difícil comprar pantalones, imagínate comprar ropa de baño, ¿no? O sea, el temor que me dio de que no me quedaban las cosas que yo pedía era horrible. Pero dije, voy a buscar algo que sea tranquilo, que sea fácil, que sea seguro cuando te vayas a la piscina o a la playa o donde quieras. Y pedí este ropa de baño que te lo voy a mostrar aquí para que veas cómo se ve en la paginita. Es de dos piezas en realidad, chicas. Y había de este color meloncito y había un color amarillo, ¿no? Entonces dije, no, el melon está bien porque me gusta, me gusta, me gusta el rosadito. Y de nuevo tiene estampado de florecitas o de plantitas. Tú sabes que esa es mi favorita. Ahora sí, vamos a ver la primera prenda. Es este churcito que acá tiene su... esta cosa que no sé para qué es en realidad. Creo que es para subirlo a un lado. Y así se ve. Se ve bastante cómodo, la verdad, obviamente está forrado y tiene esta parte en la cosita. Tiene esta parte que dice protección, bueno, protección, higiénica, higiene, bueno, dice higiénic protection, ¿no? Que obviamente es para el tesorito. Y así es esto. No me lo he probado todavía, lo vamos a probar. Y de igual manera cuando ya tú europeas el video de la probación, vas a ver qué tal queda. Y la segunda parte es este, que es como un bibirí, así de esta telita. Y es esta telita que obviamente es para ir a meterte a la piscina. Es doble porque tiene, ¿cómo se llama esto? Forro. Tiene un forrito que está gruesito, ¿ah? ¿Para qué? Está gruesito. Debo suponer que es para la parte de adelante, claro, para que no se vea nada. Y alucina que tiene copita. Tiene copa. Chévere, mira. Tiene copa. Para que por ahí, obviamente, cuando vas a la piscina no entras como recién, pues, ¿no? Vamos a ver qué tal. Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí, no sé. Todavía no me lo he probado y en todo caso, tú ya vas a ver por aquí cómo se ve la probación. Estamos abriendo todo esto súper random. La siguiente es esta blusita blanca que te la voy a poner aquí para que veas cómo se ve en la página. Es una blusita que la verdad, la vi y me dice, me teletransportó un día soleado ahí en la playita. O de paseo, ¿no? Para comer helado cuando sales con tus amigos. Y dije, oye, qué bonita se ve esa blusa. Obviamente, ya sabes, el estampado de florecitas. No me gusta usar mucho blanco porque yo soy de manchar mucho la ropa. Lo mancho con todo. Estoy comiendo helado, se mancha la ropa. Estoy haciendo otra cosa, se mancha la ropa. Entonces, no me gusta usar mucho blanco. Pero, la verdad que este me pareció muy bonito y así se ve. Esta tela, no sé, pero yo siento que me va a hacer sudar bastante. Es una tela así, de nuevo dice Rusgan. Y esta la pedí en talla L. Así queda. Igual es de manga cortita, se ve bastante fresquita. Aquí tiene en todo el cuello tipo cierre. Y acá le podemos bajar el cierre. O le podemos subir el cierre. Un detalle coquetito. Un detalle coquetito, en realidad. Así está. Y en la parte de la cintura, de nuevo, tenemos esta fajita. Esta cosa que se estira. Yo creo que esto es muy grueso. Me lo he intentado, o sea, me lo he puesto. Pero no me queda, o sea, sí me queda. Pero no me gusta cómo me queda. ¿Por qué? Porque esto está muy grueso y te hace un rollito más. Entonces, no sé. Voy a ver con qué lo puedo usar. Tal vez con un pantalón de tiro súper alto o algo así. Pero en realidad la prenda se ve muy bonita. En primera, sin segunda, gente. Ya compré una ropa de baño y me animé por otra. Un poco más, un poco más coquetona. Te voy a poner acá para que puedas verlo. Estas cosas que se ponen o estas tiras que les gusta ponerse. O hay algunos pueblos que tienen esta nueva tendencia de tener un montón de tiras por acá en el pecho. Me gustan. Y dije, ¿por qué no? Lo voy a ver. Lo voy a pedir para ver qué tal queda. Es un poco más atrevido. Es un poco más coqueto. Pero bueno. De igual manera es de dos piezas. La primera pieza es esta de aquí. Que obviamente en la parte de atrás está para toda la nacha. Y en la parte de adelante es como un pañal hidral, ¿no? Como un calzoncito, ¿no? Y de igual manera está forrado. Está forrado y tiene su zona de protección o hygienic protecting y esta cosa, ¿no? Obviamente. Me parece muy bien. Porque con esto del coronavirus, pues no sé. Este es en talla XL. Acá está. Wash, hand wash, cold water, don't blanch, blind dry, no look. Neon colors that are continuous supposed to color and sun can be worth. 100% color fast. Dice que es 82% nylon y 18% expanded. Y 100% polyester. A ver. Vamos a ver si estira. Bueno, sí estira bastante, ¿no? Sí estira bastante. Obviamente me va a quedar. Aunque me parece un poco grande. Tampoco me estoy diciendo la flaca. Pero creo que es un poco grande. Lo que sí es grande de esto es la parte. De arriba. Y eso que la pedí en XL, o sea. ¿Qué me va a pedir M? No sé. Pero mira esto. Mira esta copa. O sea, es demasiado. Esta es la parte de arriba, chicas. Y me gusta. Pero mira esta copa. O sea. Esta copa. Ay, ya sí creo que es. Ya. Esta copa es demasiado grande. O sea, el detalle de acá está súper bonito y todo eso, ¿no? Pero la copa es muy, muy, muy grande esto. Ni para... Ni como para hacer, no sé, una mascarilla, ¿no? Es demasiado grande. Al menos si me lo mido así. No sé. Siento que podría ser muy grande. Y esto te llega más o menos al ombligo y no sé. Ojalá que me quede como la modelo, aunque no creo. Pero tendríamos que ver. Ya tú estarás viendo qué tal. Y si no lo estás viendo es porque no me gusta cómo me queda. Y bueno, chicas. Eso es todo. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video y todo este video de compras. Escríbanme aquí abajo en los comentarios qué prenda te gusta más, qué tipo de ropa de baño utilizas. Si es fácil o difícil comprar pantalones en tiendas chinitas que te traen las cosas y luego no hay cómo devolverlas por si no te quedan. ¿Quieren ver más fotos de esta ropa? Visiten mi Instagram. Por ahí voy a poner un poco de sus fotitos de esta ropa. De igual manera, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo este video. Dale like al video y hazle clic en el botón rojo que dice suscribirse para que puedas ser la primera persona en ver mis videos. Y dale like. Tú y Cho nos vemos en otro video. Espero que te haya gustado mucho. No sé dónde quiera que estés. Nos vemos muy pronto. Bye.